El próximo 8 de abril se realizará una audiencia judicial en la ciudad de Miami. Miami anuncia investigación de homicidio contra Pablo Lail. Las autoridades de Miami investigan el deceso de un hombre al que el actor mexicano de telenovelas Pablo Lail habría golpeado en el rostro ocasionándole la muerte. Un día antes, la defensa de Lail presentó a la jueza Lisa Walls un documento que dice que el actor no es culpable. De acuerdo con el expediente judicial en línea. El viernes, una audiencia judicial se fijó para el 8 de abril. Es un caso abierto bajo investigación, expresó Lisette Bouldes Valle, portavoz de la Fiscalía del Condado de Miami dade en un correo electrónico a la AP. Es una investigación de homicidio de la ciudad de Miami y nosotros, la Fiscalía, estamos trabajando con ellos, dijo. Lail, de 32 años, fue detenido la noche del incidente, el domingo, y quedó en libertad luego de pagar una fianza de 5 mil dólares el lunes. De acuerdo con el informe del caso criminal que aparece en los expedientes de los tribunales en línea. El actor, que según el informe policial tiene nacionalidad estadounidense y no llevaba armas, posteriormente viajó a México. La víctima falleció el jueves, después que el actor viajó. No estaba claro si regresó a Miami. Conocido por su papel protagónico de Rodrigo Villavicencio en la telenovela Mi Adorable Maldición. Lail habría mantenido una pelea con el hombre de 63 años después de que el vehículo en el que se trasladaba con su familia al aeropuerto internacional de Miami bloqueó al de la víctima al hacer un giro en U. Dos testigos mencionados en el reporte dijeron que vieron a la víctima con las manos arriba y que el actor se bajó del asiento del copiloto y le pegó una vez en la cara. De acuerdo con el informe de la policía de Miami. Ninguno de los dos vio que pasó antes de la interacción física, pero dijeron que el hombre parecía inconsciente una vez que cayó al piso. Según el informe de la policía, la víctima cayó al piso y se fracturó el lado derecho del cráneo, lo que le ocasionó una hemorragia cerebral. Los dos testigos le dijeron a la polía que el actor volvió a subir a su vehículo y abandonó la escena pese a que el hombre yacía herido en el suelo. Uno de los testigos tomó nota de la patente del automóvil y llamó a la policía, que horas más tarde identificó al propietario y detuvo al actor en el aeropuerto. Según el informe, la AIL manifestó que estaba preocupado por la seguridad de su familia y que enfrentó a la víctima para protegerla. Admitió a sí mismo haberle pegado al hombre y dijo que le pidió al conductor de su automóvil que se fueran porque vio un hombre que corría hacia él. El informe indica que el conductor del automóvil en el que viajaba la AIL declaró como testigo y dijo que se dirigían al aeropuerto cuando se salieron de la autopista antes de tiempo. En una maniobra, bloquearon el automóvil de la víctima, que les tocó la bocina para quejarse. El conductor, según el informe, pidió disculpas y esperó en un semáforo con luz roja. En vídeo, agresión de Pablo Lailas exagenario que luego murió la víctima, según el conductor del vehículo del actor. Caminó hacia su auto y empezó a golpear la ventanilla, atemorizando a los ocupantes. Fue allí que el actor se bajó del vehículo supuestamente para proteger a su familia. El conductor dijo que la víctima estaba muy agresiva e insultaba. El reporte policial no identifica a ninguno de los testigos, como tampoco a la víctima. No queda claro quiénes iban en el automóvil del actor. De acuerdo con el diario Miami Herald, el hombre se llamaba Juan Ricardo Hernández y falleció el jueves en un hospital de Miami.